Hola, hola amigos, les saluda Paco Miranda, es integrante del Grupo Rana de Guatemala. Quiero mandar un saludito muy, pero muy cariñoso para mi buen amigo Marcos Donis y al Club Tropicalísimo GT allá en Guatemala. Recuerden que se les quiere un montón desde acá, les mando todo mi cariño. Les deseo muchos éxitos, que siga el sabor. Y recuerden que seguimos. Oh, deja que murmuren, que comenten, o hagas caso de esa gente, que mi amor está contigo.